La capital mundial del Vallenato recibe el Fuego Deportivo Bolivariano. El recorrido inicia desde la Glorieta, el Obelisco y finalizará en la Plaza Alfonso López. Los Juegos Bolivarianos cada vez está más cerca y muestra de ello es el recorrido del Fuego Deportivo Bolivariano, el cual arribará a Valledupar en la tarde de este martes 21 de junio, luego de su encendido inicial en Santa Marta y de recorrer las subsedes Bogotá y Chimichagua. De esta manera, el Fuego Deportivo Bolivariano, importante elemento simbólico que resalta el mensaje del espíritu olímpico, hace su arribo a la capital del Cesar para desplazarse por las comunas de Valledupar durante cuatro días, antes de su entrada oficial al Estadio Armando Maestre Paballó, el próximo viernes 24 para la ceremonia de inauguración. La Antorcha Bolivariana será portada en Valledupar, ciudad en la que tendrá mayor circulación con paradas y actos protocolarios, entre las que se destaca el de la emblemática Plaza Alfonso López, así como en otros lugares de la capital del Cesar. El Fuego Deportivo Bolivariano iniciará su traslado a partir de las cuatro de la tarde, desde la Glorieta del Obelisco hasta llegar a la Plaza Alfonso López Pumarejo, lugar en el que se tiene previsto una ceremonia protocolar de recibimiento con la presencia del gobernador del Departamento del Cesar, el alcalde de Valledupar, la directora general de los Juegos Bolivarianos, además de autoridades de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo. Es importante señalar que en este traslado inicial por las calles de Valledupar, participarán destacados atletas del departamento, entre ellos Ani Vargas, por la disciplina rugby, Robinson Varela, por atletismo, Andrea Cañón, en el patinaje, Andrés Reales, por el judo, Jorge Arias, futbolista profesional, Manuel Moreno, para atletismo, y Jesús David Gómez, levantamiento de potencia, quienes se relevarán en el traslado de Antorcha Bolivariana en un recorrido de 4,7 kilómetros. Amaneces mucho antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes, y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.